El jefe de tránsito de Chiclayo, Adolfo Galindo, dijo que semanalmente se imponen mil papeletas a los conductores por infringir diferentes normas de tránsito. Asimismo, expresó que a la semana se intervienen a 20 personas por manejar en estado de ebriedad y otras 10 semanales por hablar por celular y no colocarse el cinturón de seguridad. Primero se sanciona a quienes no tienen sus documentos en regla, en segundo lugar a unidades conducidas por menores de edad y en tercer lugar a vehículos de servicio público que dejan pasajeros en plena vía, acotó.